Y es otra noche con vos, inspiración divina Te vi venir desde el portal en esa esquina Con la ciudad de fondo y el sol en mi espalda Cayendo desde el cielo como lluvia fina Y trozos de cristal que se me pegaron en la senda Fríos con bufandas y veranos con reveras empapadas Siempre estás ahí acompañando mi pisada Viendo como todo se transforma en nada y viceversa Si fueras Jedi serías esa fuerza Por la que peleo con cada fraseo El primero, el segundo y también el tercer deseo La esencia que yo veo cada vez que parpadeo Desde Artigas a Montevideo Y desde el Chía a Colonia Van a sentir el grito de Asensio De nuevo haciendo historia Desde acá hasta Coria Con esta euforia consigo gloria Levito en este espacio, cambio la materia Hablándote de cosas serias Y qué sería de mí sin vos Y qué sería de vos sin mí Y qué sería de mi vos si nada hiciera con ella Más que el silencio como el interior de vacías botellas Vayas donde vayas no te olvides de mí Yo te creí gracias a vos Hoy día soy así Yo nunca me perdí por buscarte me morí Renací, no me hiciste un dios pero casi Viajo por doquier buscando más No quiero los tramas que me das Ni tener que estar mirando atrás Voy dando vueltas dentro de este compás Algunos me entienden, otros jamás Vayas donde vayas no te olvides de mí Sabes donde estoy, siempre voy a estar ahí Yo nunca me fui, solamente entendí Que nada entiendo Y todo el tiempo es cuando estamos aprendiendo Fuimos calaveras cubiertas con carne y piel Pero vos llenaste el cuerpo como paneles de miel Poniendo play cuando afuera todo está en pausa Supimos ser perros siempre fieles a esta causa Fuertes como troncos y suaves como la brisa Viviendo al límite, al borde de la cornisa Si sean invitados a mi hotel de musas Museo de mis letras y mis obras inconclusas Sin prisa voy con esta calma y mi sonrisa Siendo el que te cae y no te avisa La vieja usanza trayendo a cuestas la esperanza Que se inmortaliza con cada sueño Niño, la vida avanza Solo hay que ponerle empeño y saber pasar el paño Después de cada error aprender de cada daño Luchar por lo que quieras con el correr de los años Vas a encontrar la manera de escalar esos peldaños Viajo por doquier enviando paz No quiero los dramas que me das Ni tener que estar mirando atrás Voy dando vueltas dentro de este compás Algunos me entienden otros jamás Vaya donde vaya no te olvides de mi Sabes donde estoy siempre voy a estar ahí Yo nunca me fui Solamente percibí lo que nadie estaba viendo y me moví Hermano solo estoy sobreviviendo Viajo por doquier enviando paz No quiero los dramas que me das Ni tener que estar mirando atrás Voy dando vueltas dentro de este compás Algunos me entienden otros jamás Vaya donde vaya no te olvides de mi Sabes donde estoy siempre voy a estar ahí Yo nunca me fui Solamente percibí lo que nadie estaba viendo y me moví Hermano solo estoy sobreviviendo Vaya donde vaya no te olvides de mi Vaya donde vaya no te olvides de mi Vaya donde vaya no te olvides de mi